Héctor, gracias y buenas tardes. Mucha atención que la empresa Alcanos, por medio de un comunicado, confirmó que se siguen presentando dificultades en la prestación del servicio de gasto domiciliario en el 50% de la ciudad de Florencia. Esto, según la empresa, como consecuencia de la baja presión que se registra en la red que alimenta la estación Colonos, situación generada por la creciente de la quebrada La Sardina y los daños registrados en el relleno de acceso a la estructura. Alcanos asegura que hay personal técnico en la zona, pero las lluvias y los trabajos que adelanta el personal contratista no han permitido el avance de las tareas para superar esta emergencia.